Mariana, ¿estás hablando con Yolo? No, 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 espérate, mamá, no te puedo dar, mamá. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo algo importante. Más importante que grabar con Yolo Aventura. Estamos empezando apenas con el canal de coloridos y necesitamos toda la ayuda de Mariana. Un lugar donde me sienta más cómoda conmigo misma y ese lugar no es con ustedes. ¡Hola, hola, aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión es tan solo click. Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestra mi turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras, na, 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 na. Yolo Aventuras. Aventureros, hoy estoy con mis chicas coloridas. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta gente se apoderó del canal? Sí, señor, nos apoderamos del canal. Ahora somos unas mujeres empoderadas. Y bueno, mis chicas están muy felices porque realmente el canal de colorida ha sido un exitazo. Sí, estamos súper felices y sorprendidas porque todos los violitas, violotrol, pandilla de panda, los cracks, los niñitos se han suscrito al canal. Y están todos aquí con nosotros, qué bien. Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho. Y estoy súper emocionado porque vamos a hacer una broma súper épica. Va mejorando. Y la broma se la vamos a hacer a Yolo, Nando y Panda con nuestra cómplice Mariana. Me siento súper nerviosa porque Nando y Yolo le dijeron que se iban a vengar de nosotras. Pero no les adelantamos y vamos a hacerles una broma. Me voy a divertir mucho. Sí, chicos, la broma que les vamos a hacer el día de hoy a Yolo, Nando y Panda es que me voy de Yolo Venturas. Me voy a vivir con mis chicas coloridas. Ellas sí me entienden, ellas me sacan conversación de cosas que los chicos no hacen, mi amor. Yo ya estoy cansada de vivir con ellos todo el tiempo. Comen lo mismo, hacen lo mismo, dicen lo mismo. Aquí nosotros variamos. Es una mentira, chicas. O sea, yo tengo mucho tiempo viviendo con los chicos de Yolo Venturas y ya nos sabemos llevar y todos nos llevamos súper bien. Pero esa es la broma que le vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué año vierte de esa gente? Oye, niña, ya basta. O sea, eso quiere decir que tenemos que actuar como la Rosa de Guadalupe. Madres, qué pedo. El primer paso que tenemos que hacer es subir unas historias para que los chicos piensen que la estamos pasando súper raro. Súper amigas. Obvio. Para darles celos, primero la voy a subir yo haciendo como, Mariana, te amamos, Mariana, Mariana, Mariana. Entonces, empecemos. ¡Hola! Estamos en el parque. Mariana, estás hermosa hoy. Danos, por favor, todos sus sitios de belleza. Bueno, cuando se acaben seis horas le voy a dar mis sitios de belleza que son un montón. Mentira, ninguno, pero la vamos a pasar increíble. ¿Ya sacaste la cita de las uñas? Sí, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué quieres comer hoy? Ay, tal vez como un helado. Sí, vamos a comer helado hoy. Solo mujeres. Bye. Esta vez estamos perdidos. Sí, yo opino que subir una historia va a ser una buena idea porque así ellos van a ver eso y van a decir, estas chicas están muy juntas últimamente. Bueno, chicas, para ponerle sazón y fuego a este video, lo que podemos hacer es irnos a la casa de Yola Aventuras y allá vamos a ignorar a los chicos, vamos a ignorar a Yola Aventuras. Bueno, esa idea está genial, pero yo siento que le hace falta como un dulcecito, como algo más, como... ¿Como qué? Ay, se me ocurre. ¿Qué tal si llegamos e interrumpimos la grabación? O sea, ¿cómo? ¡Llegamos! Ay, sí, 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 me parece súper buena idea. Y además deberías como decirles, como interrumpir, como decir, no, es que estoy planificando para grabar con las coloridas, quiero grabar videos con ellas. Claro, como que apúrense, vamos a grabar rápido, es que ahorita tenemos que grabar, entonces perfecto. Mientras nosotros estamos grabando, ustedes llegan ahí como que... ¡Hola, Mariana! Te sacamos conversaciones, que las uñas, ¿qué tal? Eso, perfecto, muy bien. Al final, pues ya vamos. Eso. Ay, Mariana tiene una cita. Ay, sí. Bueno chicas, vámonos ya. Bueno, ok, perfecto. Vamos. Ay, chicas, esa broma va a ser súper épica. Se van a enojar mucho. ¿Qué tal que nos echen? No, tampoco. Pues estamos bien nuevas. Que digan, chao coloridas. No. Guerra de bromas, recuérdalo. Mariana. Mariana, ¿está hablando con Yolo? Vamos, vamos a chicas. No, bueno, ya yo voy. Espérate, mamá. ¿No te puedo esperar más? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo algo importante. ¿Más importante que grabar con Yolo Ventura? Sí, bueno, ya yo voy para allá. Ya voy. Ok, te perdón. Ya tienen 20 minutos esperando. De veras se pasan. Bueno chicos, Mariana me acabó de decir que escondiera las cámaras, entonces aquí las voy a poner para ver la reacción de los muchachos. Estoy un poco asustado porque los muchachos están en la sala, entonces no sé cómo va a salir todo. Pero bueno, voy a ponerlas. Ya no harías acertar algo mucho. Me llamé y me aparecía así todo bombado. Pero que avise, puto. ¿Me dio? No, dijo que... No, me imagino que viene en un rato. Y he visto como 20 minutos y ya... ¿Qué pasó ahí? Eh... Ah, estaba en el barrio de la casa. ¿Pero ya casi podemos empezar a grabar? No, palita mariana. Palita mariana, ya viene un rato. Sí, sí, sí. Creo que viene por ahí. ¿Pero y por qué estás cansado? No, estaba... Estaba en el baño. Ah, ya terminé. No, 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 es que las escaleras son... No lo parecen. Voy a sentarme aquí un momentico a descansar. Ojalá no se demore. Ese termo que está en la chimenea está horrible. Voy a quitarlo de ahí porque tal vez va a aparecer en el video. Pero si quieres yo lo quito. No, 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 no. Déjame, déjame, yo lo quito. Vale. Eh, listo. Ok. Dios, qué miedo. Por un poquito me descubrí. Necesito enviarle una nota de voz a Mariana. Listo, Mariana. Eh, ya están listas las cámaras. Las puse. Fue súper difícil, pero... Pero ya las puse. Entonces, vengan ya. Ya pueden venir. No voy a salir. No vas a ir y te voy a ir. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no... No, 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 no. ¿Qué onda? No, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Por qué te va a tardar también? Bueno, porque unos tienen que estar más tiempo, ¿cuál? Bueno, pues, ¿ya comieron ahí? Sí. Listo. Cuadrando luz. Está como frío, ¿verdad? Sí, estoy demasiado hombro. En nuestro apartamento... Y hambre. Y hambre. ¿Deberíamos de comer algo ahorita? Sí. Yo comí, pero yo te acepto la comida. Sí, pero después... Bueno, exacto. Vamos a comer un postre. Sí. ¡Ay, cielo! ¿Listas? Entonces... Sí. ¿Todo? Yo creo que sí. O sea, nos va a dar chances porque hay que grabar ya un pasante. Sí, hay que grabar ya. Sí, tenemos una cita ahorita. Exacto. ¿Puedes grabar mañana? No, no, pero, o sea, vamos a presentar y después... Esto se va a poner feo. ¿Listos? Ya. No, presenta tú. Sí. Grabando audio. ¡Hola, hola aventureos! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¿Por qué estamos grabando? ¿Qué? Mira, mira. Mira, mira. Es que está demasiado bueno. No, tú no lo vas a entender. Pásamelo, pásamelo. Te lo voy a pasar por pasar. Dale, pásame. Está bueno, pero estamos grabando. Y te lo vamos tarde. Pena, que pena. No, no. Si no, y ya ahí... Se escuchó la risa y eso. Entonces se agarraron ahí encima. Cuando estemos grabando, pues procuren no hacer eso en cámara porque se va a escuchar, ¿vale? Ok, ok. Listo. Ok, ya miremos grabar que se escuchó la risa. Listo. ¡Hola, hola aventureos! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Bravo! ¿No puedes ver el diablo? Yo no como un labial. Ok, sí, sí. ¿Y el verano? No, bien. Ay, no. Para que fuera creíble, tenía que interrumpir e interrumpir la intro de Yo La Aventura. Así que le dije a Mariana que tenía un poquito del labial por acá o que se afanara que teníamos la cita de las pestañas, de las uñas. También le dije que fuéramos rápido grabar el video coloridas. Claro, para que ellos creyeran que en verdad la estaba afanando. No, pero vamos a retomar la de ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dale por rapidito. Pueden, vamos. ¡Ya cálmese! Chicos, el día de hoy vamos a hacer el video de lanzando la caja incorrecta a la piscina. Báyanos. Ay, perdón. Es que ya es la hora de grabar coloridas. Sí. No, pero... Pero ustedes pasaron toda la tarde juntos, ¿por qué no grabaron? Pero es que quedamos en que íbamos a grabar hasta ahora. Además, chicos, estamos empezando apenas con el canal de coloridas. Necesitamos toda la ayuda de Mariana. Claro. Ya me había quedado con ella. Entonces, vamos a darle rapidito aquí, pues, para grabar conmigo. No, pero ¿cómo vas a decir que rapidito si te pasamos toda la tarde esperando? No, no, no. Acaba rápido. No, no. No, no. No, no. Si quieres que Mariana grabe coloridas y después vemos si grabamos yo la aventura. Pero no. Voy al baño, entonces. La verdad, tengo mucho miedo porque esta guerra de bromas se fue hasta el fin. No sé cuándo va a acabar y esto se puso bueno. ¿Estamos ayudando? ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Mariana, Mariana. ¿Qué? Vamos a hablar de algo. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué está pasando? Tengo compromiso con la muchacha. Tengo que irme. Ya. Ajá, pero habíamos quedado que íbamos a grabar yo la aventura. Pasaste toda la tarde con ella y todo. Pero yo me quedé con, o sea, comprometido con ella y tengo que irme con ella y ya. Yo entiendo que te llegues bien con ella porque son chicas, pero sabes que tienes una responsabilidad con yo la aventura. Bueno, este, vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, vamos. Mariana. Chau, chau. Chau. Adiós. 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 ¿No vamos a grabar esto? No, no, ya mía pagá los datos. Sí, sí, apaga. Ya Mariana se fue grabando con los vídeos. Ah. Yo sabía, o sea, cuando abrimos el canal de chicas, que ya se iba a pasar más tiempo con las chicas y con nosotros. No, pero Mariana no es así. Ella tiene, ya vamos a cumplir. Y un poquito, mira esto. Pero es que vamos a cumplir Cuando la aventura ya no nos va a cambiar por un canal Mira esto Hola, estamos en el parque de Porsche Mariana está hermosa Voy dando tus fotos, si querida Ya, o sea, está bien Que se lleven bien, pero está raro eso O sea, teníamos que grabar Le voy a permitir Ella no creo ya faltaba Bueno, eso nos salió perfecto Pero eso no es todo ¿Cómo así? ¿Cómo así que eso no es todo? ¿Esa no era la broma? No Ay, mi niña, pobrecita Ella tiene mucho que aprender Estamos aquí para aprender No, vamos a llevar esto a otro nivel En verdad es una persona de tener Creo que tienes pensado en esa cabecita Ya, dinos Bueno, a veces me ocurre Que puedo hacer como una carta así Toda melancólica Me voy dando toda la aventura Es maldad, cura Buenísimo Con la lágrima Exacto, exacto Yo creo que te puedo ayudar Saco mi lado poeta, romántico Lo ponemos ahí No, yo estoy cansada Me voy Ten cuidado con ella Bueno, chicas Vámonos ya Porque así que me muero Por ver su cara Listo, listo, listo Vamos a hacer la carta Lápiz, papel Allá Ok Ok Ok, entonces ¿Qué ponemos? Ok, primero Así grande Vamos a empezar con este Yo creo que Podrías empezar con un Hola chicos Ok, hola chicos Chicos, ajá Y ahora Ok Yo creo que Comencemos con lo bueno Primero ¿Verdad? Como Me encantaron Los momentos Que vivimos juntos Las risas Que me sacaron No, no, no Me encantaron Los momentos Que vivimos juntos Las risas Exacto, exacto Ok, ok Inspiración Pero lastimosamente Me tengo que ir Lastimosamente Tengo que partir Exacto, exacto Ok Tengo que partir A un lugar Donde me sienta Más cómoda Conmigo misma Ok Y ese lugar No es junto a ustedes No creo que van a ayudar Con él Vuelve a tu lugar Lágrima Voy a hacer un corazón Partido a la mitad Exacto Sí, quedó perfecto Bueno Quedó horrible Sí, eso no tiene forma de corazón Mira Vamos a poner como Unas lágrimas Ay, señora Porque lloraste Mientras la estabas haciendo Ay, Dios Y perdónme Para que sepan Que la hice yo Exacto Que no te vea llorar así Ay, mira Las lágrimas Creo que están chorreando La letra Pero bueno No importa Así le da como más Drama Ah, la voy a poner aquí En la cama Para que la encuentren Ok Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Bueno, entonces listo Vámonos Ok ¿Y tú crees que se la van a encontrar fácil? Eh No, pero yo creo que ya no Tú tienes que ser el cómplice perfecto Y hacer que ellos encuentren esta cara Eso Ok Sí, porfa Asegúrate Ok, cuente con eso Aparte voy a poner cámaras escondidas Uy, perfecto A pasar la luz No, vamos Listo Unos momentos después ¿Qué le pasó? ¿Qué? Mira lo que me encontré ¿Qué es? Luego murió O sea, ¿y por qué he dejado una cara? No sé, tienes que leerlo Creo que es para usted Hola chicos Me encantaron nuestros momentos juntos Y las risas que me sacaron Pero lastimosamente Yo tengo que partir a un lugar mejor Un lugar donde me sienta más cómoda Conmigo misma Y ese lugar no es con ustedes Pero ¿Cómo supiste que la carta estaba aquí? La verdad pues a tomar el atrevimiento de entrar Porque Vi a Mariana salir con Con sus maletas Y no entendía nada Entonces Entonces Vine hasta acá y encontré esa carta Dice que encontró nuevas amigas Y con ellas Creo que podemos hacer Cosas geniales Y mejoras que en Yolaventura Es por eso que decidí abandonar esto De irme con ellas Porque sé que me van a entender mejor Un beso Mariana ¿Y por qué no la detuviste? Ya me No, o sea No sabía qué pasaba No sé por qué se estaba yendo Pero Pero la vi con las maletas Y era algo que nunca había visto Y Mira y está mojado de esto Es como que Estaba escribiendo esto mientras lloraba Llama 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 Y tráete a la cámara Por eso Ok Ya Tenemos que grabar esto En el próximo episodio ¿Cómo voy a llamar a Lloriana? ¿Pero cómo se va a ir? ¿Y a un día para otros no voy a avisar nada? O sea Yo lo Pues la verdad lo siento mucho Porque Como tú misma dices Yo soy súper amiga de Mariana Y yo sé cómo ella se está sintiendo en este momento Algo que ustedes no saben y no entienden Y lo que es una buena amistad Bueno, nada Ya Se acabó Vámonos No No te puedo decir No, no Yo soy capaz de hacer lo que sea Contame que no me dejes Yo te quiero preguntar si Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu grito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Llama a tus amigos Vente conmigo Traza tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En Yolo Aventuras No, no